¿Cuál es el plazo que tienes para pagar las acciones una vez que hayas creado tu SAS? Bueno, cuando creas tu SAS te van a preguntar ¿cuál es el capital social de la SAS? Por ejemplo, tienes un solo accionista y le pones ahí 10 mil pesos como capital social. ¿Eso qué significa? Significa que esos 10 mil pesos vas a tener que depositarlos en la cuenta de banco que abras a nombre de la SAS. ¿Pero cuándo hago ese pago? Bueno, pues muy sencillo. También dentro del sistema te van a preguntar ¿cuándo se pagan las acciones? Si quieres ponerle un año y posteriormente tienes un año para poder pagar esas acciones. O sea, abres tu SAS, antes del año tienes que depositar esa cantidad dentro de la cuenta de banco de la SAS y tienes que dar un informe sobre el pago de esas acciones en el portal de sociedades mercantiles PSM. Que no se nos olvide. Bueno, pues espero que les haya servido esta información. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el corredor público 31 de Nuevo León y te pido por favor que te unas a nuestro grupo especializado en el tema de la SAS. Es un grupo de Facebook. Búscalo bajo el nombre de Sociedad por Acciones Simplificadas SAS, asesoría gratis de Marcelo Estrada. Solicita tu ingreso y nosotros te aceptamos de inmediato. Gracias.